Seguimos caminando por esta espesa vegetación, esto está bueno, está elegante para quemar calorías porque estamos sudando como una tapa de hoy hirviendo, porque si está cansadito, si es cuestita pero esto no es impedimento para poder disfrutar, para poder despejarnos la mente de estar viendo vehículos y edificios en la ciudad y venir acá a ver otra perspectiva de lo que es el mundo y la naturaleza, eso nos hace es rejuvenecer ahí vemos a mi pequeño aventurero que también está contentísimo como que se quiere ya meterse a esa piscinita, esa es la piscina de niños miren, y de aquí pueden pasarse a la otra piscina que es más larga bueno amigos, luego de haber disfrutado de estas bonitas, de ese bonito complejo recreacional ahora hemos venido a la zona Dubai hola amigos, bienvenidos, este es su canal ¡Aquita Aventura! bueno, este día hemos venido a un complejo recreacional que se llama Ñungañán bueno, he visto cuando he pasado a la Habana, me ha atraído pues la mirada a este lugar y quiero investigar, quiero averiguar que no más hay aquí, que pueden hacer ustedes de actividades aquí así que amigos, allá nos vemos amigos, esta es la vía de la Tacunga hacia la Maná justamente más abajo del Guayacán, un sector de Guayacán que queda unos 3 minutos está esta hostería, ahí podemos ver desde ya está bonito autóctono el ingreso se ve que es de caña de guadúa o bambú ahí vemos el letrero Ñungañán en este lugar me cuentan que hay cosas bonitas para alimentar la vista así que vamos a seguir conociendo a ver, vamos a explorar a fondo cada lugar para que ustedes cuando decidan viajar al hermoso Cantón de la Maná puedan pasar por aquí, se dan una plantadita y también disfrutan de lo que yo estoy viendo ahí vemos una cabaña donde pueden relajarse, tomarse una cervecita está bonito ¿no? me gusta el sistema campestre a mí, me gusta lo que es el campo el clima es cálido, aproximadamente estamos entre los 20 grados al momento ahí vemos, esa es una hostería la noche está a 15 por persona 30 la pareja si van con un niño, pues el niño no cancela están haciendo ahí también más dormitorios pero aún no lo terminan este es el comedor donde la vida es sabrosa y detrás del comedor vemos también una cancha donde pueden hacer deportes aquí en este espejo se pueden ver lo guapo que están este es el comedor me ha gustado mucho oiga, esto si es una maravilla es un lugar relajante desde que ingresamos el ambiente es para uno disfrutar al máximo qué bonito paisaje eso hace referencia a de cómo es la hostería por allá vemos que también hay una piscina que quiero conocer, esas cascaditas un pavo real pues todas esas maravillas hay aquí en este lugar vamos a seguir conociendo amigos y desde ya me encuentro contento de estar aquí en este lugar antes de seguir explorando voy a mostrarles que aquí en este comedor hay la comida como está aquí en la carta miren les muestro para que ustedes se peguen su platito preferido bueno amigos vamos a pedir las palabritas de la señora propietaria de este lugar que a mí en lo particular me ha encantado buenos días como están saludos cordiales a todos y bienvenidos a Ñungañán vamos a empezar por contarles un poquito qué significa el nombre de Ñungañán Ñungañán es un quichuismo que significa nuestro camino y es el camino que nosotros hemos destinado para los clientes para que tengan un contacto directo con la naturaleza y disfruten del campo entre familia muchas gracias a ver desde que ingresamos vemos que nos da la bienvenida un hermoso pavo real esto no se ve por la zona pero para mí es la elegancia lo que nos da la cordial bienvenida a este lugar de Ñungañán el ingreso está aquí es los precios cómodos porque ustedes pueden disfrutar al máximo con tan solo dos dólares la entrada a los adultos y un dólar la entrada para los niños vamos a mostrarles un poco de lo que es las aves que tienen aquí como exóticas estas son las chirapas o gallinas guineas bueno aquí lo crecen o lo traen para que den ese realce a lo que es la hostería por acá tenemos a varios faizanes miren esos son unos que serán unos gallitos creo que sí que elegantes que bonitos y coloridos ahí está un macho por ahí está una hembra por acá vemos también a más faizanes miren que bonito me contaba la propietaria que si ponen huevitos y recién se están queriendo reproducir miren esto es los faizanes acá tenemos otros periquitos es un periquito color blanco y vemos que solo hay uno pero bueno está solitario toca traerle una parejita o buscarle una parejita un dato importante mis queridos aventureros cuando ustedes vean con sus niños pueden en este espacio verde amplio hacer camping pueden traer su carpita y pasan aquí descansando mientras sus niños disfrutan y se deleitan de esos juegos que están muy bonitos bueno vamos a seguir por aquí por el camino por el sendero para llegar a las piscinas a lugares más bonitos ¿no? que quiero conocer de aquí del sector a ver amigos otro dato importante aquí hay bastantes árboles frutales que ustedes pueden cosechar para consumir cuando lo vean ¿no? lo cogen con cuidado ya que para llevarse no lo pueden hacer porque estos árboles frutales también alimentan a las arigüeyas como se les conocen como raposa también a las ardillitas entonces vean que elegancia venir y ven una frutita lo cogen se consumen se hidratan si es la fruta hidratante pues y siguen caminando por este espacio espectacular vean amigos que ahí tenemos a dos perritos a dos canes que me conversan la ciudad propietaria que son quienes acompañan a los turistas porque se conocen el camino de Cabo Arrabo entonces ellos no les van a hacer perder y que bonito van compañía a estos queridos amigos ustedes luego de caminar tienen cualquier inconveniente o quieren hacer sus necesidades pues aquí tenemos estos baños que están limpios ahí ustedes disfrutan también al máximo de este lugar de este paraíso juntamente con estas plantitas ahora vamos a pasar este puente de caña de guadua de bambú que me comentaba la señora que desde aquí a las 6 de la mañana se puede observar a dos nutrias que vienen a pescar en estas pocitas miren claro por ahí vemos que hay unos pescaditos pequeños a ver ahí vemos un pescado que se llama vieja ahí está esa creo que es la viejita entonces por esa viejita vienen las nutias a ver si lo pueden cazar para comérsela y aquí vamos a llegar a este lugar miren aquí está una piscina que lo han hecho los propietarios con el agua igual natural esto no es un agua en posada si no es agua hay una vertiente que viene verdad miren que elegante que belleza viene de una vertiente bueno se desemboca luego a ese río esto si es una maravilla algo incomparable ver a estos lugares turísticos digamos en medio del montecito que hermoso bueno ahí vemos a mi pequeño aventurero que también está contentísimo como que se quiere ya meterse a esa piscinita esa es la piscina de niños miren es una locura eso me flick para cabeza oiga aquí se suben y de ahí pueden lanzarse los pequeños acá blum al agua que bonito y de aquí pueden pasarse a la otra piscina que es más larga no me la he sabido que acá hay una tercera piscina ingresan por aquí se suben y aquí está esta es como que para bebés o se puede decir que esta es una piscina más privadita miren y pueden salir por allá bueno amigos seguimos disfrutando y turisteando te voy a conversar algo importante algo épico que logré captar de la conversación de mi estimada la propietaria de aquí el lugar que habían hecho un estudio en la universidad de la UTC y han contabilizado 62 especies de aves aquí hay muchas aves que hermoso bueno me imagino que en las mañanas son donde salen ya también a disfrutar ellas y entre ellas lo que vamos a ver si es que logramos captar son los tucanes pedrotes y las golondrinas así que amigos vamos a estar pendientes para mostrarles a ustedes bueno amigos luego de unos 5 minutitos de haber caminado llegamos a otro espacio a otra área verde aquí también hacen camping las personas ya adultas les comento que aquí no hay luz pero pueden traer su linterna lo que si hay allá unos baños para que puedan también disfrutar en este lugar ahí vemos la caseta donde los señores guías que dan las charlas sobre el canopy miren aquí se visten y de ahí vienen por aquí son 250 metros del canopy y tienen que llegar arribísima y de ahí se lanzan bueno amigos nosotros estamos de mañana es muy de mañana pero si ustedes quieren disfrutar estas cosas de estos deportes y ver más gente pues deben venir los fines de semana sábado en la tarde y el domingo si ya es todo el día que pasan aquí las personas que atienden aquí en el lugar por acá nos comentaba que también hay una pista para los niños si quieren su bicicleta miren ahí vemos esas montañitas pequeñas como su y baja entonces por aquí vienen con su bicicleta los menores y hacen su pista su biciclo digamos y por acá tenemos también unos botes alquilan los botes grandes que están ahí los blancos son para 8 personas y cuesta 3 dólares la media hora y los botes pequeños los tomates cuesta un dólar la media hora para los niños miren esta es la laguna donde pueden disfrutar no están pedaleando están remando así tranquilos relajados conversando vacilando si vienen una pareja enamorados aquí pasan bonito y se enamoran hasta más de acorde al ambiente que tenemos miren amigos luego de haber visitado esa piscina ese lago donde pueden estar con su canoita ahí disfrutando vamos a subir en la cuesta lo que queremos llegar es a unos culupios que nos manifestaba la propietaria que hay por acá entonces vamos a seguir si me siento un poquito triste apenado porque no puedo disfrutar al máximo como quería me hubiese hecho en la canoa en el bote me hubiese hecho en el canopi pero lamentablemente no se puede como les dije ya que aquí este lugar se activa el sábado por la tarde y los días domingos y en la mañana todo el día bueno estoy cansadito me ha cogido la bajura está el clima bonito está el clima espectacular para pegarse pues de hecho bueno vamos a pegarnos luego un baño en la piscina que vimos abajo por aquí podemos observar este árbol de guanábana la guanábana es una fruta bien sabrosa dicen que es hasta buena para el cáncer pero no estamos en la época de la cosecha por eso es que no lo vemos pero como les dije al inicio ustedes vienen por acá y si encuentran una guanábana pues cogen y se chupan disfrutan y se ponen es activados al 100% bueno mis amigos aventureros aquí estamos ya en el lugar donde inicia la aventura del canopy desde aquí vienen los turistas y se lanzan bacanísimo y llegan hacia el destino final que son 250 metros me ha gustado amigos de aquí se ve bonito ese ese panorama ese vistón ese visaje elegante oiga esto si es una locura elea amigos caminando hemos encontrado a esta guanábana como les dije no es todavía época no es tan madura están todavía pequeñas entonces miren que bonito hubiese sido encontrarnos con esta guanabaniza ahí grandísima y sentarnos a chupar pero bueno no es época y dejamos pasarlo por alto para que crezca y sirva de alimento y de refresco para un próximo turista quien venga a pasar aquí unos días a menos a ver amigos seguimos caminando por esta espesa vegetación esto está bueno no está elegante para quemar calorías porque estamos sudando como una tapa de hoy hirviendo oiga porque si está cansadito no si es cuestita pero esto no es impedimento para poder disfrutar para poder despejarnos la mente de estar viendo vehículos y edificios en la ciudad y venir acá a ver otra perspectiva de lo que es el mundo y la naturaleza eso nos hace es rejuvenecer pues no hemos logrado ver aún a los pajaritos que les había dicho pero si escuchamos no a ver ahí está uno miren amigos por ahí se se asentó un pajarito pero no se puede ver porque son pequeñitos ahí ahí está vamos a ver vamos a ver si lo podemos acercar la verdad que yo si lo veo pero por la cámara no sé porque estamos a contraluz bueno lo importante es que que si hay pajaritos de verdad y otra cosa es que no se los puede apreciar también porque pasan es flechadísimo pero esperemos tengamos suerte para hacer unas mejores capturas bueno que por fin hemos llegado ya a los columpios aquí vemos en este arbolón que inmenso árbol y aquí debajo están los columpios hemos caminado creo que unos 12 minutos aproximadamente desde aquí vemos un panorama tenemos una vista espectacular allá está el inicio o el ingreso a esta hostería que se llama Niungañán ahí vemos ya mi pequeño aventurero que está en el un columpio porque son dos que tal le parece mi campeón cuénteme bien le gusta mucho este lugar si está bacanísimo si epale dejen su like y su suscripción y como todo de aquí covecha ayúd 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 estamos retornando de hecho porque queremos meternos en estas piscinas que vimos anteriormente ya que está rico el clima, está una belleza este calurón, si o si papi estamos de hecho una remolacha así con todos colorados y rojos y por eso es que vamos a refrescarnos bueno amigos, luego de haber disfrutado de este bonito complejo recreacional Ñanguñán, ahora hemos venido al Cantón La Maná, ¿por qué? porque anteriormente he visto un local, bueno un comedor con el nombre más famoso del mundo, este local queda justamente en el sector de la pista aquí en La Maná y ahí está, este local se llama Zona Dubai, como les dije este nombre Dubai a nivel mundial es famosísimo el nombre, así que quiero verificar me he entrado las ganas de ver qué tal es este local, si es que es igual al nombre pues aquí le damos el punto de vista como ingreso vemos unos helados riquísimos, me comentan que estos son únicos aquí en La Maná, no venden en ningún lado más venden de chocolate, estos son de piña con queso, de mora, de crema de leche y también de chicle aquí vemos unos señores también que están pagando una cervecita, también pueden refrescarse ahí ¿qué tal les parece a ustedes mis amigos este local de la Zona Dubai? igualmente la gente comina a la Zona Dubai ah, chévere o no, ya va, claro, si ven amigos, vean aquí este lugar es maravilloso, aquí la gente pasa relajado uh la la, vean, solo como ingresar, este, el nombre hace de que el local también sea bacanísimo, sea sabroso vemos ahí muchos tipos de comidas y yo le veo el precio conveniente, no le veo costoso miren, ese arroz marinero está 8 dólares, cuando yo he comido en la playa mismo, a 15 dólares imagínense, es casi la mitad, en la misma playa este es el local Zona Dubai, se ve elegante, no, a mí me ha gustado y por acá tenemos también la zona de la heladería usted aquí cancela y aquí les dan los helados de playa que tenemos aquí, miren refrescante, aquí es famoso también porque la calor amerita a que uno se pegue un heladito delicioso y refrescante baila que es de con a usted, usted se pegó el heladito antes, no, no lo vas a filmar, ¿qué tal el precio papito? cuénteme bien rico el de chocolate ah, el de chocolate se pegó que estaba delicioso, ¿verdad? a ver, aquí tenemos a nuestro propietario, mi amigo Marcelito Carvajal, vamos a a preguntarle cómo se ingenió de ponerle primeramente el nombre y luego el local que a mí me ha fascinado, tanto la color, la decoración, la comida que vimos y también los helados que es una golosina gracias, estimado Fernando, la verdad, desde siempre el nombre Dubai me causó atracción significa desarrollo, significa crecimiento, significa grandeza en función al trabajo y es por esa, esa es la razón por la que lleva ese nombre ok Marcelito, miren, nuevamente voy a mostrarle a mis amigos aventureros lo elegante que es el local y lo sabroso que está la comida ahí en las fotografías bueno amigos, como estamos llenos no vamos a pedir comida pero si vamos a refrescarnos y para esto hemos pedido, miren, bueno Marcelito nos ha dado este heladito que se llama una copa vemos que viene tres bolas de helado y ahí les indico este es el heladito, miren, la copa, que belleza, tenemos tres sabores sería chocolate, el de acá sería rompasas y chicle, miren, que belleza solo con ver, puta creo que nos llenamos ya si probamos esto es una deliciosura, esto es una golosina bestial viene con muchas chucherías, como digo yo, con muchas golosinitas pequeñas eso hace de que se vea elegante y más sabroso aún, ¿no? apetitoso para Tony y para todo adulto así que amigos, vengan, les voy a mostrar un poquito mejor este es el sector de la pista, aquí en el Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi ahí están los juegos, por aquí hacen una danza a las noches y solo cruza la calle y están en el local con el mejor nombre con el nombre más famoso a nivel mundial que se llama Dubai bueno, el desenlace original ha sido excelente desde el heladito de copa pues les comento que aquí en este local es una maravilla porque hay variedad, aquí diversifica el gusto de su paladar por cualquier razón, porque hay helados de cono, hay helados de paila aquí hay comida, por ejemplo, si su niño quiere su salchipapo, su hamburguesa también hay aquí, su papacito quiere, digamos, un arroz con camarón o un arroz marinero, también hay aquí si su enamorada aquí no dice, no, pues yo quiero, yo que sé, una carne aparada todo hay aquí amigos, aquí se alimenta chico, grande, abuelita, abuelito sobrinos, tíos, aquí es para todo el mundo así que amigos, bueno, visiten el local zona de Dubai, no tengo más que decirles que agradecer a Marcelito por darnosle espacio para venir a filmar así que amigos, un instante, nos vemos ojo amigos, bueno, viendo la carta, nos entraban ganas de servirnos de esta licura esta deliciosura, como les indiqué anteriormente en este local zona Dubai también venden mariscos hemos pedido unas conchitas asadas nos han venido con unos patacones plátano frito aplastado y una pochocita de arroz esta ensalada también es buenísima también unos aguacates ahí para decorarle y para refrescarle a esta maravilla miren, aquí le ponemos ya a ver, a esta de aquí le vamos a poner el limoncito y vamos a probar a ver amigos, aquí tenemos ya la conchita asada uuuh amigos, buen provecho esto está una maravilla bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy no se olvidan de solicitarnos se suscriban a este, su canal ¡Fechito Aventura! compartan, por favor, síganos en YouTube en Instagram también ahora en TikTok para así poder llevarnos más videos bonitos, hermosos y comidas deliciosas a las sus pantallas ¡Hasta la vista amigos! ¡Hasta la vista amigos! Momento Nuestro guardan, por favor, lo difícil de ver hervir Día información la Dios s